También les agradezco mucho su ayuda, su colaboración que nos han venido brindando y que hace ocho días nos atrevieron a pedirle. De verdad, allá afuera están algunos miembros del consejo pidiendo su ayuda y agradeciendo por aquellos que han sido dispuestos y que estén en sus alcances. De verdad, muchísimas gracias. La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo en decirla sobre ustedes que les alcance siempre. Amén. En la alegría del Señor podemos ir en paz. Gracias a Dios. Que tengan un domingo y una semana bendecidos por Dios. Gracias. Vamos a encomendarnos a Nuestra Señora doce madre, a través de la cruz del ignorante, a ir comunicando a las partes y a sus órganos de la calle, ya que aquí en la ventrilla está con la mano de la madre, en la espalda de la madre, en la espalda de la madre, en la espalda de la madre. Amén. 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 Amén.